Colombia vuelve a pedir que se revisen las actas con veduría internacional. Es muy importante que se concluyan los escrutinios, que se revisen actas, mesas, etc. Que se haga de manera transparente. Y como Colombia lo ha manifestado, que sea con acompañamiento y veduría independiente internacional, reiteró el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo. Por José Gregorio Martínez, la posición de Colombia ante el fraude cometido en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio vuelve a su punto de partida. Aunque el presidente Gustavo Petrou, que adelanta una negociación junto con sus homólogos de Brasil y México, había bajado el tono en los últimos días, su canciller, Luis Gilberto Murillo, volvió a insistir en la necesidad de que el conflicto se resuelva con veduría internacional. Nos mantenemos en la posición de que es muy importante que se concluyan los escrutinios, que se revisen actas, mesas, que se haga de manera transparente, y como Colombia lo ha manifestado, que sea con acompañamiento y veduría independiente internacional. Y como lo dijo el presidente Petrou, y lo ha dicho el Papa y lo ha dicho casi todo el mundo, pues que pueda conocerse la verdad, dijo el canciller colombiano este jueves durante la cumbre ministerial latinoamericana y del Caribe por la inteligencia artificial, que se celebra en Cartagena. Murillo destacó que a pesar de la complejidad de las negociaciones, hay una luz de esperanza, sin agregar más detalles, pues no han adelantado desde ninguno de los tres países que han asumido el rol de mediadores en esta crisis electoral si aceptarán y acatarán la decisión que emane del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, dominado por el chavismo. A diferencia del presidente chileno Gabriel Bauric, quien sí fue enfático al advertir que no se puede confiar en la independencia e imparcialidad de las instituciones en Venezuela. Y es que Nicolás Maduro, para librar al Consejo Nacional Electoral, CNE, de la obligación de mostrar las actas y publicar los resultados desagregados como exige la ley, introdujo un recurso contencioso ante la sala electoral para judicializar la elección y dejar las evidencias bajo la supervisión de los magistrados leales al oficialismo a puerta cerrada. Ahora, acudiendo a las citaciones pautadas para esta semana, los representantes de los partidos de la oposición comparecieron este miércoles para dejar constancia de la irregularidad del proceso, mientras los candidatos de la falsa oposición, popularmente conocidos como alacranes, se presentaron este jueves ante el TSJ repitiendo el mismo discurso del régimen sin aportar pruebas.